Y empapa la tierra, la hace fecunda la llena de mí. Mi palabra será como la lluvia, que al caer desde el cielo, empapa la tierra, la hace fecunda la llena de mí. Mi palabra será como la lluvia, que al caer desde el cielo, empapa la tierra, la hace fecunda la llena de mí. ¿Ya se lo prendieron? ¿Va a situar?